Ya en este momento se prepara el cortejo que estará acompañando el recorrido y que además está integrado por cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí en este momento lo pueden apreciar, están guardando la réplica de la espada de Bolívar y el tricolor nacional que recordemos fueron los obsequios entregados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros más temprano cuando tuvo la oportunidad de compartir en un momento privado para también despedir al maestro Abreu. Allí ya se prepara la delegación que estará trasladando el cuerpo del maestro Abreu hasta el cementerio del Este, el lugar donde se realizará el sepelio. Vemos allí además el féretro con nuestro tricolor nacional, esa bandera que se encargó de enaltecer en lo muy alto alrededor del mundo el maestro José Antonio Abreu. ¡Gracias! 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 Veíamos allí a familiares, amigos muy cercanos del maestro Abreu trasladar el féretro donde este féretro que será trasladado al cementerio del Este, además participaba también de esa comisión que hizo el traslado del féretro uno de los ocho pioneros del sistema de orquesta nacional y que acompañó también al maestro a lo largo de toda esta travesía, esta trayectoria del sistema nacional de orquestas juveniles e infantiles. Y con estas notas de nuestro hino nacional, nosotros vamos a despedir esta transmisión desde el Centro Nacional de la Música. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a esto! iécemos a Javier Nichirinos con las notas del hino de la República Bolivariana de Venezuela culmina este sentido emotivo homenaje al gran maestro José Antonio Abreu. Sigue vigente, latente su legado, la inspiración en los niños, niñas y jóvenes de la patria. De esta manera nos despedimos, pero estaremos muy atentos para llevarle la información que se genere. Feliz Domingo de Ramos.